Shalom Javrim luego que la Torah se refiere verdad a las ofrendas de Shavuot y a las características de este día festivo la Torah declara allí dice en el capítulo 23 versículo 22 cuando recojan la cosecha de vuestra tierra no cortarás por completo la esquina de tu campo durante tu cosecha y no recogerás la espiga caída de tu cosecha para el pobre y para el converso lo dejarás la razón por lo que la escritura enuncia estos dos preceptos es decir el de la PA que sería la obligación de dejar una esquina del campo sin cosechar para el pobre y el de Leket es decir el deber de dejar para el necesitado hasta dos espigas que se caen involuntariamente en el momento de la cosecha junto verdad a los mandamientos a los preceptos acerca de las festividades es decir está verdad entre Shavuot que sería la última de las fiestas verdad propiamente tal de la fiesta del verano y luego no es cierto tenemos las otras tres fiestas de invierno que serían Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot entonces nuestros sabios tratan de explicar por qué razón la Torah enuncia estos preceptos en medio de las fiestas Rabí Abraham Ibenesra dice que la razón por la que se menciona por segunda vez el pasaje porque este pasaje ya había sido mencionado anteriormente en la Parashah Kedoshim en el capítulo 19 de Levítico versículo 9 dice Abraham Ibenesra que el pasaje dice cuando recojan la cosecha de vuestra tierra pues este mismo mandamiento ya fue dicho en el párrafo anterior se debe a que precisamente en la festividad de Shavuot brotan entonces las primicias de la siega del trigo de modo que la Torah nos advierte que no debemos olvidar de realizar lo que nos fue encomendado es decir ejecutar en esos días en particular esta es la posición de Abraham Ibenesra Najmanides explica el mismo pasaje y dice que cuando recojan la cosecha de vuestra tierra hace alusión precisamente a la siega que fue mencionada antes en el inicio de esta sección en el capítulo 23 versículo 10 donde fue dicho cuando entren a la tierra y cieguen su cosecha deberán entregar al cohen el sacerdote la medida de un homer de las primicias de su cosecha sobre eso aquí se nos advierte no cortarás por completo la esquina es decir no se debe cegar completamente de ese campo verdad a fin de cosechar el homer y también se nos recuerda que tampoco recogerán la espiga caída para que la misma del homer no relegue las mencionadas prohibiciones de P.A. y Leket entonces de acuerdo a esto verdad dentro de la porción que trata las fiestas entre las discusiones de la Torah sobre el recuento del homer y Shavuot aparece entonces el requisito de dejar estas partes verdad del campo a los pobres como lo acabamos de citar verdad capítulo 23 versículo 22 y en la semana pasada para allá quedó Shim leímos esta misbah de forma casi idéntica del capítulo 19 versículos 9 y 10 se plantean entonces aquí dos preguntas que son evidentes en primer lugar ¿por qué la Torah considera necesario repetir estos mandamientos? y en segundo lugar si la Torah decide repetir los mandamientos ¿por qué lo hace específicamente aquí en medio de la discusión sobre las festividades? Rashi verdad cita las respuestas de Hazal a estas preguntas y nos dice Rashi que la Torah repitió esta misbah para indicarle al infractor que comete dos prohibiciones y la ubicación precisamente de esta misbah entre las festividades nos enseña como dirá Rashi lo vamos a lo vamos a ver lo vamos a a ver acá verdad lo vamos a citar este es su comentario verdad del capítulo 23 versículo 22 donde dice donde dice cuando cuando ustedes siguen dice Rashi chasar que la Torah volvió a repetir estos precios preceptos con primero con el propósito de hacer saberle a la persona que transgrede estos preceptos verdad y que ha transgredido no es cierto dos mandamientos negativos el sabio talmúdico Rabí Abardimaz hijo de Rabí Diosi dijo al respecto que vio la escritura que vio la escritura para insertar entonces estos mandamientos en medio de las festividades cuál es el sentido cuál es el mensaje por qué el eterno considera insertar estos mandamientos justo en medio de las festividades teniendo Pesach y Shavuot por un lado y Rosh Hashanah Yom Kippur y Sukkot por el otro lado dice el Rab es que es para enseñarnos que todo aquel que entrega las espigas caídas las espigas olvidadas y la esquina del campo cegado al pobre como es debido se le considera como si hubiera el mismo construido el templo y ofrecido sus ofrendas dentro de él entonces lo que nos dice Rashi con respecto a esto verdad es que la ubicación de esta Mitzvot nos viene a enseñar y que debemos considerar verdad el valor que tiene el pobre verdad el valor que tienen las personas menos agraciadas económicamente verdad y que están en medio del pueblo de Israel y que están en medio de la sociedad y que nosotros tenemos tanto obligaciones como para con el eterno por un lado no es cierto ocuparnos de la fiesta y cumplir los mandamientos pero también tenemos obligaciones con nuestro prójimo por el otro lado que es ocuparnos de las necesidades que la Torah nos demanda de acuerdo a lo que acabamos de ver anteriormente también tanto el Ibenesra como el Rambam adoptan enfoques diferentes el Ibenesra sugiere como vimos anteriormente que esta Mitzvot aparece inmediatamente después de la Mitzvah relativa a Shavuot ¿por qué? porque Shavuot es la fiesta de la recolección la fiesta de la cosecha como aparece en Shemot capítulo 23 la Torah entonces consideró apropiado en este contexto de acuerdo Ibenesra repetir las leyes relativas a la cosecha para poder darle el contexto necesario ¿verdad? a lo que ya la Torah había mencionado en el capítulo 23 del libro de Shemot en Parasham y Shpatim ahora si nosotros miramos cuidadosamente los versículos ¿verdad? podrían reforzar la sugerencia de Abraham Ibenesra ¿por qué? porque el contexto de la fiesta y el contexto del Homer ¿verdad? está precisamente en el contexto de la agricultura en el contexto de precisamente en el mes en el cual los hijos de Israel van a empezar a cosechar van a empezar a recibir parte ¿verdad? del fruto y obviamente una pequeña diferencia textual entre los dos relatos de esta mitzvot también ¿verdad? como aparece en Levítico capítulo 19 versículos 9 y 10 y en Levítico ¿no cierto? capítulo 23 que es nuestra porción que estamos estudiando estos dos relatos tienen una diferencia textual y también pueden apuntar a una profunda diferencia entre las situaciones que podrían enfrentar diferentes tipos de personas es decir en uno en uno de los relatos ¿verdad? se describe al agricultor ocupado en su cosecha ¿verdad? y eso sería en el versículo en la Parashah que literalmente significaría cuando coseches entonces el contexto en Parashake Doshin revela ¿no cierto? y por eso está el mandamiento allí que esta sección habla principalmente de aquellas personas que transgreden y que tienen en su corazón ¿verdad? un problema con respecto ¿verdad? a buscar siempre el provecho personal y eso incluso los puede llevar ¿verdad? a caer en esta en estas dos transgresiones ¿verdad? considerando que si una persona tiene esta tendencia ¿verdad? en algún momento determinado ¿verdad? o es su tendencia permanente lo más probable es que en cada situación busque ¿verdad? su propio provecho incluso si ello ¿verdad? implica ¿verdad? pasar por encima del prójimo por encima de las personas ¿no? y por eso en la Parashake Doshin tenemos todas estas regulaciones todas estas mitzvot que la Torah nos da con respecto a esto ¿no? en el capítulo 19 versículo 11 dice Lo Digno Vuh donde ahí se dice ¿no es cierto? que no debemos robar no negarán falsamente y no mentirán el uno al otro no jurarán en falso por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios yo soy el eterno no defraudarás a tu prójimo y no robarás la paga por el trabajo por el trabajo de un empleado no pernoctará contigo hasta la mañana ¿no? o sea no puede quedarse el pago ¿no es cierto? de una persona hasta el otro día no maldecirás al sordo y no pondrás un obstáculo delante del ciego temerás al eterno tu Dios es decir todas estas mitzvot vienen a regular el comportamiento o la costumbre o la tendencia de una persona que estaría dispuesta ¿verdad? a pasar por encima ¿verdad? de cualquier otro con tal de ver su propio beneficio su propio provecho entonces todos estos mandamientos en el contexto de la parashá que nos hablan de un tipo de persona ahora como acabamos de ver ¿verdad? entonces la Torah aquí habla de una persona que no se preocupa por los que lo rodean y está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener su provecho su beneficio ¿cómo puede ser el robo? ¿cómo puede ser el engaño? ¿cómo puede ser el jurar falsamente? ¿cómo puede ser ¿verdad? el defraudar? ¿cómo puede ser ¿verdad? el retener el pago de una persona hasta el otro día todo eso esta persona está dispuesta ¿verdad? a hacer cualquier cosa finalmente por el dinero o por su propio bien y se trata de alguien que entonces estafa maliciosamente a los pobres de los que le pertenece por derecho y por eso nos dice ahí en el capítulo 19 ¿no? nos trae Rashi en este pasaje ¿verdad? donde el eterno dice yo soy el señor de ustedes ¿no? ¿y qué significa dice Rashi en este contexto ¿qué quiere decir con respecto a todo este tipo de de conducta donde una persona está en posición ¿verdad? como lo estamos viendo de poder abusar o abusar abiertamente ¿verdad? de los menos fuertes ¿no? dice Rashi cuando la Torah dice aquí yo soy el eterno Dios de ustedes es decir un juez que retribuye y yo solo me cobro de ustedes la vida como dice en proverbios ¿no? en el libro de Michelet en el capítulo 22 versículo 22 23 esto dice Shlomo ¿verdad? no robarás al pobre pues el eterno peleará su causa ¿no? entonces claramente tenemos acá una situación que puede predominar dentro del pueblo y que todas estas mitzvot están dadas para procurar ¿verdad? aplacar ¿verdad? y detener todo este tipo de mal dentro del pueblo de Israel ¿no? eso es importante entonces en este caso en el capítulo 19 la Torah habla de alguien que viene elixor es decir que va a su campo con esa intención con la intención de cosechar todo sin dejar las porciones legalmente obligatorias para los pobres en pareja temor en cambio los versículos aparecen en un contexto totalmente distinto aquí la Torah se dirige entonces a este agricultor que es temeroso del eterno y que va a cosechar su grano para la ofrenda del Homer ahora su interés ¿verdad? radica en cumplir el mandamiento de Hashem y la Torah teme entonces que debido a su intensa concentración en el cumplimiento de esta mitzvá la dedicación y el esfuerzo que está haciendo esta persona ¿verdad? entendiendo lo que significa esta mitzvá que básicamente es reconocer que el eterno es dueño de todo y que desde el momento en que se mesa este Homer ¿verdad? él va a tener permitido por parte del eterno ¿verdad? poder disfrutar de toda esta cosecha nueva entonces la persona puede llegar a pasar por alto sus responsabilidades para con los pobres por lo tanto el eterno reiteró este imperativo solo que esta vez con el término cuando coseches es decir mientras estés en ese proceso de cosechar concentrado en el cumplimiento ¿verdad? de las exigencias de tu creador la Torah viene y te dice no te olvides de los pobres es decir ¿qué quiere decir esto? no permitas que tu religiosidad que es tu concentración en estas sublimes obligaciones de los sacrificios interfieran con tus obligaciones básicas hacia los menos afortunados el Rambam Najmanides propone una teoría diferente para explicar la repentina aparición de esta misbot en el contexto del Omer y Shavuot y él sugiere que la Torah enseña aquí a no cosechar el campo en su totalidad ni siquiera a efecto de la misba del Omer es decir dice el Rambam no podemos permitir que la cosecha del Omer anule la misbot de destinar parte del campo a los pobres según su interpretación entonces la Torah le preocupa que uno renuncie a su responsabilidad social por una determinada ideología cuando uno se enfrenta a un conflicto entre las obligaciones de la ofrenda del Omer y la necesidad de los pobres la persona podría optar por lo primero es muy razonable pensar que la gran mitzvá comunitaria del Omer debe tener entonces prioridad sobre los derechos de los pobres después de todo la nación entera no puede participar no puede comer no puede disfrutar del nuevo grano antes que se traiga la ofrenda del Omer podría preguntar la persona cómo podría este interés nacional ser anulado por la necesidad de unos pocos pobres la Torah por lo tanto viene a negar esta línea de razonamiento nos dice que las obligaciones hacia los necesitados no deben ser descartadas por la mitzvá de cosechar el Omer de esta implicación se desprende un doble mensaje entonces en primer lugar la Torah expresa aquí la importancia de preocuparse por los pobres incluso a costa de renunciar a asuntos significativos que implicarían nuestra responsabilidad para con el eterno pero además aprendemos una lección más general sobre el establecimiento de prioridades una persona nunca puede decidir qué es más o menos importante basándose en su intuición y sus emociones sólo la lajá sólo la ley judía que obviamente es dictaminada por los sabios de Israel los jueces que el eterno constituyó para guiar a la nación puede decidir qué tiene precedencia sobre qué y qué queda anulado por qué una persona podría verse tentada a veces a ignorar las exigencias de la ley obviamente por su impulso hacia valores exaltados podría ser valores que él considera que son mucho más grandes que los que el eterno dictamina como le pasó recordará el caso usted usted recordará el caso del rey saúl verdad cuando se le mandó a cumplir la mitzvá por medio del profeta samuel a que tenía que exterminar el pueblo de amalek y ya sabemos lo que sucedió allí por esta idea y estos impulsos de estos valores más exaltados obviamente todas estas cosas y este tipo de cosas generalmente pasan por alto pequeños detalles en favor de lo que le parecen objetivos mayores y más importantes la Torah entonces niega aquí ese enfoque ese tipo de enfoque una persona demasiado pequeña para calificar las mitzvot solo los criterios de nuestros sabios de la corte del pueblo de Israel pueden determinar nuestro sistema de prioridades en resumen como las mitzvot relativas a la ofrenda obligatorias a los pobres se coloca en medio de la sección de las festividades para evitar una situación en la que la implicación con las fiestas haga uno paso por alto los intereses de los necesitados ya sea por pura negligencia o por una ideología de prioridades a las fiestas sobre las necesidades de los pobres recuerden lo que acabamos de citar verdad y lo que dice Rashi con respecto a a la opinión que trae nuestros sabios no es cierto que el que se ocupa en el fondo de estos deberes que el que se ocupa de los pobres que el que en el momento de la de la de la de la colecta de la recolección no está afanado su corazón no está puesto verdad en en su propio beneficio sino que está puesto verdad en cumplir la mitzvot del eterno separar verdad y cosechar el lomer para que sea mecido pero también está preocupado y está ocupado de aquellas necesidades que tiene su prójimo en ese momento y que la necesidad del prójimo tiene que estar sobre estos intereses ideológicos de él estos impulsos verdad donde se se califica algo por sobre algo hay varios ejemplos en la Torah de esto este uno de esto y también ejemplos de nuestro Adón nuestro Adón nos enseñó que más importante para el eterno que nuestra propia ofrenda es que nosotros podamos tener una comunión una relación sana una relación buena con respecto verdad a nuestro prójimo al eterno le interesa verdad que nuestra relación y que nuestro deseo verdad hacia nuestro prójimo sea el adecuado sea el correcto tengamos verdad en cuenta estas cosas como dice como dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar anda y anda reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda no entonces vemos allí no es cierto que en este caso verdad la ofrenda verdad puede esperar el eterno puede esperar el eterno desea que nuestras relaciones sean relaciones sanas relaciones buenas el eterno espera que seamos buenos hijos verdad pero para ser buenos hijos no solamente es suficiente que nos esforcemos en obedecer al padre sino que también es necesario que seamos buenos hermanos en lo posible procurar verdad tener una actitud de bien hacia todos nuestros hermanos verdad otro de estos casos no era el caso que menciona el adón verdad con respecto a la violación del mandamiento de honrar al padre y a la madre donde la escritura dice allí no es cierto que muchos mucha gente religiosa de la época procuraba cumplir con el eterno y procuraba y ponía no es cierto en superioridad el servicio a Dios que la relación con su compañero con su prójimo en este caso no es cierto decían ellos decían que no podían ayudar a este padre o a esta madre que estaba pasando una necesidad porque ellos habían tomado de sus ingresos y habían dicho que eso había sido consagrado como un corván al eterno un voto al eterno no es cierto y decían corván 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 y con eso no es cierto transgredían la misma de honrar al padre y a la madre no entonces tenemos que aprender verdad a ser equilibrados verdad y el eterno no es cierto también hay casos en los cuales el eterno nos dice que la determinación de de aquellas cosas que son más o menos importantes verdad también las pone el eterno en otras circunstancias verdad en este caso esto lo pone no es cierto con respecto a los pobres no entonces nosotros no podemos pasar por alto este mandamiento estos mandamientos no podemos pasar por alto la necesidad de nuestros hermanos ya sea por una negligencia verdad o ya sea porque le estamos dando prioridad a las fiestas por sobre los necesitados por sobre los pobres aparte de los casos que ya hemos sugerido también podemos sugerir una idea similar en relación a otro pasaje de la parasha de la semana pasada guardaréis mi shabatot y temeréis mi santuario y Rashi en su comentario entiende verdad esta asociación entre el shabat y el migdash como una enseñanza de que la construcción del templo no anula las prohibiciones del día del shabat también aquí la Torah parece referirse a dos fenómenos en primer lugar la tarea de construir el migdash en sí misma es una responsabilidad de suma importancia y puede ocupar a la gente hasta tal punto que descuiden las misbots del shabat además la gente podría pensar que una obligación tan sublime como construir el santuario no debe ser interrumpida por trivialidades no como las prohibiciones detalladas del shabat o sea esto es más importante esto es mejor el mensaje entonces es doble para nosotros lo primero es que debemos mantener la preocupación por los detalles y por los necesitados incluso cuando estamos comprometidos en el trabajo más exaltado cuando estamos comprometidos y creemos que esto es lo mejor lo que más le agrada al eterno no debemos descuidar a nuestro hermano como nos enseñó nuestro Adón deja tu ofrenda allí delante del altar y anda camina procede y en segundo lugar se debe evitar el establecimiento de sistemas de prioridades por nuestra cuenta en su lugar debe adherirse deberíamos adherirnos a las directrices de la ley de la lajada en este caso que establece las prioridades fíjense ustedes que todo esto todo esto que aparece aquí es tan importante porque el eterno quiso que su pueblo que él eligió fuera coronado ¿no? con todo rasgo bueno y querido ¿no? y que tuviera un alma bendita y un espíritu generoso ya sabemos ya sabemos que a través de las acciones se actúa sobre el alma y esta se vuelve buena ¿verdad? el corazón las acciones y inclinan el corazón y si nuestras acciones son buenas ¿verdad? nuestro corazón se va a inclinar al bien y la bendición del eterno va a descender sobre nuestra vida y no hay duda de que cuando un hombre deja una porción ¿no? de sus frutos en su campo y los abandona para que los necesitados se beneficien de ello muestra ¿no? esta persona sobre sí misma una voluntad satisfecha y un espíritu correcto y de bien y que el eterno bendito sea lo ha saciado con su bien y su alma también se reclina se inclina al bien pero el que lo recoge todo en su casa y no deja de bendecir para que los indigentes los pobres que vinieron al campo en su plenitud y tuvieron el deseo de saciarse de él porque tenían hambre no se beneficien de ellos muestra esta persona sin duda sobre sí mismo un corazón malo y un corazón un espíritu malo y obviamente el mal vendrá a él y es como ellos bendita memoria dijeron nuestros sabios de memoria en Maseje Sotá en la página 8 que la medida en que una persona mida así será medida entonces todo esto viene verdad a confrontarnos no basta que tu servicio hermano querido al eterno se va perfeccionando en la comunidad se va perfeccionando en medio de los hermanos así se perfecciona tu servicio mi servicio nuestro servicio va encontrando verdad una plenitud en la medida en que abrimos nuestro corazón en la medida en que somos generosos en la medida que entendemos no que el bien que el eterno quiere para nosotros es un bien que afecte no solamente a ti a tu familia a tus hijos a tu comunidad sino que el bien que el eterno quiere es un bien para el mundo que el eterno nos bendiga nos fortalezca nos ayude y que podamos inclinar entonces nuestro corazón al bien como dice la escritura podamos imitar al eterno andar en sus caminos y así está escrito abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo en tu voluntad el eterno les bendiga y les de un lindo Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom